¿Qué está pasando? ¿Qué va sonando por ahí? Está brotando hacia el cielo y en mi raíz ¿Qué está pasando? ¿Qué va llegando para mí? Está vibrando, rompe el silencio en su rugir Al mañana voy, cargo todo el sol Ya sé quién soy, eco ser mi voz Al mañana voy, quiebra el reloj Quiero ir con vos, canta tu canción Música 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 Música